Una botella que lanza a alguien al océano, ese mensaje llega, finalmente llega, todo llega. Todo llega porque el universo está lleno de ojos y de oídos. Todo lo que uno lanza se escucha y se ve. Así que bueno, este simplemente es un mensaje para Pepe diciéndole tu mensaje llegó y acá estoy yo saludándote otra vez porque sé que estarás escuchando este programa. Este... Sí, decime Enrique. Nosotros estamos grabando este programa, lo estamos grabando. Y nosotros tenemos la posibilidad de conectarlo a Pepe Leyes porque nos suena ese nombre porque tenemos un amigo que es director de cultura en Quines que está muy cerquita de San Francisco del Cerro de Oro, sí, San Francisco del Monte de Oro. Y este muchacho que se llama Mauricio Goodby, que es un defensor de las redes de comunicación que entrega un premio muy prestigioso para el interior de la provincia de San Luis, nos puede llegar a poner en contacto seguramente con este chico y le vamos a ver si tenemos la posibilidad de que si no escuchó el programa alcanzarle este audio que estamos teniendo con vos. y yo te quería... No te preocupes porque sé que de algún modo u otro lo va a escuchar, pero sí, para terminar de redondear la idea es esto, ¿no? Sobre todo para todo el mundo que nos está escuchando en este momento, todas las cosas tienen una explicación, un fundamento o un propósito mucho mayor del que pensamos en primera instancia. Y el arte es una manera de entender el universo más allá de los sentidos convencionales, más allá de la razón convencional, ¿no? Es entenderlo desde un punto de vista, digamos, mucho más amplio. Y bueno, nada, es un poco esto que te quiero decir para mí y todo el... Sí, perdona. Sabés que hay, entre los seres humanos, recién vos hablabas del consciente, del subconsciente, de lo importante que son los sueños. Claro que sí, si dormimos ocho horas aproximadamente, o sea que también es una vida importante el sueño dentro de nuestra vida, pero que el yo consciente es tan ególatra que mata el inconsciente del sueño y hace creer que es solamente un sueño, como más o menos explicabas vos. Y hay conexiones, hay redes que tejen todo esto. Yo te voy a contar para alimentar un poco más tu imaginación y tu fantasía acerca de este lugar. Que yo tengo un amigo en Barcelona que es editor, se llama Nicolás Palmizano y se llama Dos de Arte, su editorial, que está ahí en Barcelona donde estás vos. Yo conocí, sin saber que vos estás trabajando también con Liliana Bodoc, conozco a Liliana Bodoc, es mendocina, y tuve la oportunidad de conocerla en San Luis y también ella tiene una propiedad en la Carolina, sobre esta misma sierra que nos une a todos los pueblos de por acá. Y te quería contar que Santa Rosa del Conlara tiene la particularidad que muy pocos pueblos la tienen, y eso que es un lugar muy chiquito desde donde estamos transmitiendo, que tiene un río que corre de norte, de sur a norte, como corre el río Nilo, como son pocos los ríos en el mundo, creo que son cuatro o cinco ríos en todo el mundo que corren de esa manera. Aparte de tener la sierra y tener el río, te cuento esa particularidad que tiene ese pueblo, este pueblo desde el cual te estamos hablando. Ajá, mirá vos, qué interesante, súper interesante. Sí, sí, como bien decías, Liliana Bodoc, que para mí es una genia total, es una de las grandísimas escritoras que existen hoy en día con inmenso talento, reconocido por otra parte, porque está teniendo un éxito impresionante en todo el mundo. Bueno, tengo la suerte de poder estar trabajando con ella en un proyecto que ojalá que llegue a buen puerto, que se trate de una película con dragones y fantasía. Es maravilloso, ella tiene una trilogía. Bueno, sí, estamos... Una saga. El libro que ella está escribiendo ahora, bueno, se va a publicar en los próximos meses, y esperemos que sea una trilogía y esperemos que la película se empiece a rodar el año que viene y que en 2016 pudiera llegar a estrenarse. Esas son un poco las perspectivas que tenemos. Ciruelo, te agradezco muchísimo, muchísimo, esta atención que tuviste de atendernos para que desde acá, desde la trinchera del Valle del Conlara, salgamos para todo el mundo a través de internet y para todo el valle y toda la costa a través de nuestra señal de radio. Un placer haber charlado con vos y, bueno, comprendo el tema de los tiempos. Es muy tarde ahora porque estamos en vivo. Acá son casi las 7 de la tarde y ustedes, ¿cuánto tienen? ¿Cinco horas de diferencia con nosotros? Son 4 ahora porque cambiamos una hora hace un mes atrás. O sea que son las 11 de la noche. Bueno, o sea que te agradezco mucho porque estás haciendo un esfuerzo seguramente después de cenar y todo, de estar en contacto con nosotros, pero sé que tenés esas cosas. Que por los chicos, que por la gente, que por la audiencia, que por difundir el arte, haces estas cosas que son muy valiosas y te lo agradezco mucho. Hace poco también una muestra tuya estuvo en Peperino, un lugar en la población, una conocida tuya, Mabel Sacone se llama. Sí, Mabel, pero a ver, te cuento una cosa. Mabel Sacone estudió toda la secundaria conmigo. Mabel es una gran amiga de toda la infancia. Bueno, es amiga mía también y ella me contó de que hizo la secundaria. Dice, yo con Ciruelo hice la secundaria. Me dice, uy, qué loco. Sí, yo la conocí a Mabel gracias a Enrique. Acá Enrique estuvo haciendo de Nexo y pude llegar a ella y a tu muestra de la población gracias a Enrique. Qué bien, bueno, me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo oír esto, chicos. Así que ya ven que la red que se va tejiendo en estos hilos mágicos es muy interesante y continúa así. Así que mientras creamos en estas conexiones mágicas la vida siempre va a ser maravillosa. Y bueno, y te agradezco yo también a vos la posibilidad que me das de hablar para aquellos que estén escuchando en este momento. Y sí, yo siempre que puedo dar una charla, responder alguna pregunta a alguien que se acerque interesado por mi arte. Siempre estoy muy agradecido de tener la oportunidad. Y también es un gran placer para mí poder hablar con chicos jóvenes y saber que les puede servir en algo o alguna palabra que les pueda decir. Así que para mí es un placer esto que se suma al placer ya que me da el arte de por sí, que me lo da cada día. Así que es todo una experiencia, una experiencia de vida. Y le agradezco mucho a María Inés todo el trabajo que ella va haciendo de lo mismo, de tratar de llevar inspiración a los chicos. Y para mí es un placer que mi arte, mi muestra, mis libros o lo que sea mío llegue a lugares donde antes era muy difícil que llegara, ¿no? A pueblos, a ciudades del interior de Argentina. Así que, bueno, estoy muy, muy contento por esta posibilidad. Bueno, Ciruelo, yo cierro esta charla desde mi punto de vista y compartiendo unas líneas que los otros días te escribí. Sí, siento que yo soy parte de un equilibrio en donde mi narración y mi voluntad de llegar a los chicos justo se complementa con tu deseo y tus ganas de que el arte trascienda a las grandes ciudades. Así que todos somos parte de un equilibrio universal y, bueno, brindemos y celebremos por eso. Muchísimas gracias. Y lo esperamos. No, gracias a todos los chicos. Enrique, un abrazo muy grande. María Inés, un abrazo inmenso y un abrazo para todos los que nos estén escuchando. Bueno, y ojalá te tengamos en abril. Ojalá. 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 Bueno, un cariño enorme. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, eso fue Ciruelo. Eso fue la comunicación que tuvimos desde Barcelona en vivo y en directo con Ciruelo Cabral y todo su arte dragón y su maravilloso mundo puesto al beneficio de los chicos y de la gente y de todos los que soñamos y nos gustan estas cosas. Vamos a un bloquecito musical. Me quiere matar. El operador me dice ¿qué vos querés que haga? Vamos a un bloquecito musical y volvemos y ya nos despedimos. Vamos a un bloquecito musical y nos despedimos. Anoche soñaba que me iba a Mendoza en busca de novia y nos despedimos.